¿Qué es el enfoque de género? Es decir, que en todo caso, Colombia no necesita el acuerdo celebrado entre el gobierno y las FARC para desarrollar políticas de enfoque de género, de igualdad de género, porque este compromiso lo tiene Colombia desde hace muchos años con organismos internacionales y está en la Constitución de algún modo, porque la Constitución promueve la igualdad real y promueve también los derechos humanos. Entonces, Colombia ha sido siempre o está en el deber de promover los derechos humanos. El enfoque de género es para promover los derechos humanos. De modo que a la Comisión de Género lo que le preocupaba, lo que le iba a preocupar era que hubiese más bien unos recortes, que hubiese una distorsión del enfoque de género y nada de eso pasó. De modo que la Comisión respalda plenamente en materia de enfoque de género lo que van a firmar mañana el gobierno y las FARC. Como las mujeres sufrieron, son las víctimas más, digamos, las que más sufrieron y son las que necesitan un tratamiento especial para volverles a restituir su dignidad y todos los derechos que tienen, porque lamentablemente fueron usados como botín de guerra por ambas partes, entonces el enfoque de género en el acuerdo lo que manda es que en los próximos 10 o 15 años se dicten leyes o se fortalezcan las leyes ya existentes para promover igualdad, sobre todo entre las víctimas del conflicto. Es decir, el acuerdo y el enfoque de género tienen una relevancia especial frente a las mujeres víctimas del conflicto y en esa medida nos va a servir para promover y ayudarle al gobierno y al Estado a que dicte estas leyes y se cumplan estas leyes realmente en favor de la mujer campesina, de los grupos LGTBI que fueron perseguidos en el conflicto, en fin, eso es el fin del enfoque de género en el acuerdo. Bueno, sin duda el Congreso va a tener que, digamos, hacer un gran esfuerzo por dictar leyes de desarrollo del acuerdo y estas leyes de desarrollo del acuerdo van a tener que esclarecer algunos puntos que podrían estar un tanto confusos en el acuerdo en relación con qué órganos de la jurisdicción conoce de acciones o de conflictos de competencia. Así que en unas primeras lecturas que se han hecho se advierte como una incoherencia de que se le esté otorgando a organismos más bien de carácter administrativo del Poder Judicial, ciertas funciones judiciales, pero yo pienso que la implementación a través del Congreso de la República va a esclarecer esto. Aquí es bueno tener en cuenta lo siguiente, la vigencia del acto legislativo de 2016 que es el que va a servir para desarrollar el acuerdo es un acto legislativo que da mucho poder al Congreso y al Presidente de la República para desarrollar normativamente este acuerdo. Creo que los juristas en Colombia van a tener ahora un motivo muy especial para dedicarse a estudiar ¿qué cosa? Las nuevas normas o las nuevas categorías de leyes. El acuerdo va a exigir que en Colombia empecemos a hablar de unas leyes con un carácter especial fuera de las leyes orgánicas, las leyes estatutarias, las leyes comunes me parece que vamos a necesitar de las leyes de paz. Estas leyes de paz tendrán que ser unas leyes fuertes, sólidas y muy dirigidas a desarrollar el acuerdo. En estas leyes de paz creo que el Congreso de la República por iniciativa del gobierno va a poder esclarecer y cerrar o quitar cualquier elemento que genere un nuevo y triste choque de trenes que sería una situación muy dificultosa y que no conviene para la justicia y para el avance de la justicia en Colombia. Gracias. 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 Gracias.